Y como les comentábamos en el anuncio de contenido de nuestro programa de hoy, la presencia de Roy Abelardo Nikich, conocido por su actividad política, que prácticamente no necesita ningún tipo de presentación, pero lo vamos a hacer obviamente. Diputado provincial y hoy candidato a la vicegobernación de la provincia de Chaco por Chaco somos todos. Muchas gracias por estar Roy y bienvenido una vez más a nuestra casa. El agradecido soy yo y un saludo para toda la gente, para toda la audiencia. Bueno, tomó de sorpresa a mucha gente el anuncio de la postulación a la vicegobernación. ¿Lo tenía previsto Roy? ¿Ya estaba más o menos preparado todo como para que así sea? ¿O un hombre político siempre está a la expectativa de aquello que pueda acontecer? Bueno, en lo personal, yo había tomado una decisión, obviamente no comentada casi con nadie, absolutamente con nadie. Yo allá por noviembre del 2017 le pedí una reunión a Karim en Saspeña, me hice una escapada hasta allá, estuvimos 5 horas hablando. Hace 2 años casi. Hace 2 años. Fue después de las elecciones legislativas y bueno, él venía manifestándose con el deseo de ser candidato a gobernador. Nos olvidemos que en ese momento Aida Ayala también, digamos, era una de nuestras candidatas. Claro, porque venía de las PASO que le fue muy bien. En donde había ganado las elecciones y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que yo consideraba que tenía que hacer él? ¿Qué cosas creía que tenía que tener en cuenta? Bueno, así transcurrió todo el año pasado. Yo, Juan José Castelli, ante un periodista como vos, dije que no descartaba ser precandidato a la gobernación. Por el movimiento somos parte, pero en ese momento lo hice con una cuestión estratégica, es decir, para que el espacio nuestro tenga algún nivel de referencia, pero no como una... Para que esté visibilizado. Exacto, inclusive el periodista me dice, pero entonces usted es precandidato o no. No descarto ser precandidato, ni siquiera era precandidato. Claro. Así que... Pero la decisión, perdón, la decisión... La decisión personal era ya no competir más. Ajá. No competir más, era una decisión debida. Y el 7 de diciembre, en plaza, digamos, el encuentro provincial de Somos Parte, ahí es donde yo notifico a todos de que yo no iba a competir. Y esto se lo había anticipado el día lunes 3, tanto a Gerardo como a Bruno Cipollini, a Alicia, a Julio Fantín, a Pablo Curín. Así que en ese sentido, ya era una cuestión tomada, ahí es donde se decide que sea Alicia, tome la posta y sea la candidata y bueno, nosotros acompañar. Alicia Azula, presidente de Barranqueras. Así que bueno, veníamos todos ahí esperando que se muevan nuestros precandidatos, muy poca, digamos, el tema de las inundaciones de enero fue un freno para caminar, así que bueno, pasó todo esto, después vienen las cuestiones de esto de senadores, diputados, ser candidatos en un lado y en el otro. Nosotros decidimos... Las testimoniales. Las testimoniales, Alicia Azula decide aceptar la invitación de compartir la fórmula con Karim, hacemos el lanzamiento de la Peña Martín Fierro. Un jueves me acuerdo que fue, ¿no? Exactamente. En donde estuvo Ángel y yo como dos exgobernadores acompañando y sellando la unidad, digamos, y el compromiso de todos. Un muy buen nivel de participación, pero sobre todo anímicamente, yo hacía mucho que no veía gente... Movilizada. Motivada, o sea, bien motivada, con ganas, es decir, no que vino por obligación, digamos. Pero a alguien se le cayó la cristalería. Y pasan los días y bueno, Alicia decide competir por la senaduría, lo cual, digamos, no fue aceptado por los partidos del frente nuestro, Chaco somos todos, o sea que optó por competir por la senaduría y no la vicegobernación. Y así quedó después la fórmula actual, digamos, ¿no? Y pasaron los días, los días, los días, y bueno, terminó, digamos, aceptando o decidiendo acompañarlo a Karim. Él ya me lo había pedido bastante tiempo antes, digamos, no solamente lo acompañe en la campaña, que eso se da por descartado, así que, habiendo tomado una decisión de no competir más, la situación llegó a tener que aceptar, aceptar el desafío. Pechen y quich. Pechen y quich. Y esto, perdón, diputado, cerraría una carrera que se inició, una carrera política, digo, ¿no? Como intendente, ministro de gobierno, vicegobernador, gobernador, ¿no? Un recorrido que pocos pueden presentar hoy. Y además tampoco, o también, mejor dicho, sin una mácula, sin nada. A ver, yo, digamos, he competido siempre, fue mi pasión, es mi pasión la política, le he dedicado mi vida a eso. Así que, en ese sentido, para mí ya tenía el ciclo cerrado. Lo de la Diputación Provincial son cuestiones que me llevaron simplemente las internas del 2013, o sea, los, digamos, los no encuentros de listas de unidad en el 2013, pensando en el 2015. O sea, la interna partidaria me hizo competir. Y después, en el 2017, también, por un problemita que hubo de cierre de lista entre las 8 de la noche y las 12 de la noche, terminé siendo nuevamente candidato cuando la idea que yo había manifestado ahí era que yo acompañaba yendo a noveno, como para decir, bueno, mi nombre está en la lista, si creen que lo mío suma, y bueno. También las cuestiones... Yo tenía ya un ciclo terminado, seguramente iba a seguir opinando en política porque es difícil dejar lo que uno hizo siempre. Y bueno, digamos, tomé esta decisión también de acompañarlo a Karin y bueno, y estar hoy plenamente convencido también del rol que me toca. Pero una vez que tomó la decisión, o sea, voy, acompaño, va a jugar a pleno, digamos, o sea... No, a pleno, a ver, yo salía de Cargar Nasta un sábado a la mañana con Sofía, con mi señora, y paro a la vuelta y salgo por una radio de Castelli que me habían dicho si podía salir. Un sábado a las 10, 11 de la mañana, 11 y pico. Y bueno, y ahí le dije que lo iba a acompañar. O sea, digamos, le dije que le daba la primicia que había decidido, ni mi mujer que estaba al lado sabía que yo iba a decir eso. Así que... Claro. Y entonces ahí lo llamo a Karin, estaba en un acto en San Bernardo, no me atiende por supuesto, me atiende Germán Landriel, que es el candidato a nuestro intendente. Y le digo, che, avísale a Karin, que ya dije por una radio de Castelli. Exactamente. Roy, la Unión Cívica Radical con diferentes denominaciones cumplió con el mandato suyo como gobernador tres periodos, ¿no? Así es. Y después con el Capitán Nietzsche también se iniciaron otros tres periodos que culminan ahora en diciembre. Así es. O sea, están empatados, ¿no? Así es. Creo, ¿no? Y es una opinión obviamente que el desencuentro y el internismo muy fuerte de la Unión Cívica Radical lo llevó a perder, inclusive cuando asume... En el 2007. En el 2007, ¿no? Cierramos la estrategia. Y hoy al parecer también, y eso es una opinión obviamente, en el justicialismo está pasando algo parecido también, un internismo muy feroz. Teniendo en cuenta... Sí, sí, sí. O sea, haciendo una comparación, digamos, 12 años y 12 años, y obviamente las diferencias que tenemos los seres humanos están en los clubes de fútbol, en un propio club de fútbol, hablo de una comisión directiva. Lo nuestro sí, hubo diferencias obviamente en el 2007, pero no hemos llegado al nivel, creo yo, de confrontación que hay hoy. Y esto le hace muy mal a la política. Es una lástima. Es una lástima porque no estamos discutiendo políticas de Estado, o si los 12 años estamos mejor, peor, o si la Argentina avanzó 10 pasos, nosotros avanzamos 7 o 12. Lo mencionamos alguna vez acá, esa discusión está bastante o muy alejada de las necesidades de la gente. No, no, nosotros estamos hoy discutiendo, digamos, en un cubo, todos encerrados adentro, creyendo que tenemos la verdad absoluta, que todos los otros son malos y los únicos buenos somos nosotros. Inclusive en el momento que estamos haciendo el programa, se conoce la información de que la justicia otra vez retrotrajo la fecha de elecciones que iban, que venían. Vamos de papelón en papelón. Entonces yo digo, es decir, la gente nos agarra bronca a los políticos y a los partidos con mucha razón. Los partidos políticos no tienen absolutamente nada que ver y la política no tiene nada que ver. Somos nosotros, los seres humanos, los políticos, los que hacemos que la gente reniegue con razón, pero lamentablemente termina renegando no de nosotros solamente, sino también de la política y también de los partidos políticos. Y ahí está el error. Es decir, lo que nosotros necesitamos es que la gente, digamos, valore la política, que fortalezca los partidos políticos y que se incorporen a los efectos de sacar o sacarnos a todos los que hemos hecho o bien o mal o regular, con o sin malas intenciones. Es decir, yo digo que hoy por hoy en el Chaco, en vez de debatir las cuestiones centrales de nuestras políticas, que tendrían que tener un punto en común, que los partidos no tengamos diferencia en qué tipo de educación, qué tipo de salud o qué tipo de seguridad, o qué le vamos a nosotros ofrecer a los jóvenes de acá en adelante. Eso no tendría que haber discusión. Desde su momento como intendente, pasando por todos los cargos, la senaduría creo que me olvidaba, la educación, la seguridad, deben ser ejes fundamentales, la salud. Pero a ver, no tiene que haber discusión. A ver, qué diferencia, quién puede decir que no pretende un sistema de salud que sea acorde con la circunstancia y que esté al alcance de la mano de todos y que dé respuestas rápidas, contundentes. ¿Usted enfocará ahí, el partido enfocará ahí en esos tres ejes, digamos cuatro ejes, la acción del gobierno? Eso insoslayablemente es así porque inclusive en gestión de gobierno nosotros pusimos en nuestro momento a la educación como eje de la gestión, exclusivamente a la educación. Y con educación y con salud pública no se ganan, con salud no se ganan las elecciones. Es decir, la gente no vota mejor calidad en educación o la gente no vota el tema salud. Hay otras cosas, pero cuando uno está en el gobierno tiene que saber para qué está en el gobierno. No es solamente para ganar elecciones o conformar a los amigos del partido, sino, digamos, para definir cuáles son los servicios esenciales para la gente y para el desarrollo futuro. Por eso la educación, por eso la salud, por eso la seguridad, que es un tema crítico. Entonces, la cuestión es si nosotros podemos o no superar el nivel de gestión que hubo en estos 12 años. Y una de las cuestiones centrales hacia adelante es que increíblemente la caja de la provincia tiene recursos. Hay recursos suficientes como para mejorar la calidad de los servicios que se están prestando hoy. En esto, cómo se van a priorizar, a dónde vamos a colocar los dineros públicos. Es decir, nosotros no podemos tener un conflicto que lo hemos tenido nosotros en la etapa con los empleados públicos, pero nosotros veníamos de una etapa en donde había que recuperar el salario real. Y lo hicimos, es decir, cumplimos con estar por encima, los ingresos de los empleados públicos por encima de la inflación real que había en ese momento, recuperando terreno de lo que se había perdido en años anteriores. No obstante eso, la lucha, la pelea, la discusión con los gremios, los gremios intertales, con la educación, fue dura. Fue durísima, durísima, pero discutíamos. Lo que sí, nosotros sosteníamos la palabra. Es decir, había cuestiones... Fíjate vos que una de las primeras cosas, como no había recursos, es decir, bueno, por lo menos, digamos, esto va a sonar hasta, digamos, fuera de época, calculo yo. Es decir, lo primero que tenemos que lograr es que el empleado público sepa que a fin de mes va a tener el sueldo. Que va a cobrar. Que va a cobrar. O sea, digamos, que sepa que hay un gobierno que va a cuidar la caja, que va a priorizar el pago de los salarios. Y bueno, con eso, digamos, como mínimo, digamos, obviamente que había muchas más cosas. Nosotros fuimos recuperando terreno y entonces no solamente le dimos al empleado un mejor sueldo, como te decía, recuperando terreno en materia salarial, sino también que el ámbito de trabajo tenga los insumos que necesitan, revalorizar y dignificar el trabajador público, porque en definitiva es el que nos presta servicios. Aunque muchos sostienen que hay una sobrecarga de empleado estatal muy grande, muy fuerte. Eso es real, digamos, pero una cuestión es la concepción. O sea, para mí, el trabajador público es esencial en la vida de la sociedad. Como concepto. Como concepto, digamos. Después de ahí, digamos, a qué es lo que haya que hacer, obviamente uno podrá decir, bueno, está sobrecargada o no. Entonces son cuestiones de evaluarlas. Pero hoy el que es personal de planta tiene la certeza, que tiene el respaldo constitucional de que va a permanecer. Entonces, ¿qué tenemos que garantizar nosotros? Que los recursos de la caja de la provincia lleguen donde tengan que llevar. Priorizar, como te dije recién, lo primero es dónde vamos a poner los dineros y cuidarlos. Es decir, saber de que no se puede malgastar, que hay que cuidar. Y no estoy hablando ni siquiera de corrupción ni de robo, no. Simplemente decir cuántos recursos tenemos y cuáles son las prioridades. Además también con una provincia absolutamente supeditada a lo que desde Buenos Aires pueda tener en cuanto a sustento económico. A ver, en eso, digamos, las normativas son claras. Es decir, nosotros dependemos de lo que recaude la FIP a nivel nacional. No del gobierno nacional. ¿Relación directa? Es directa. Tanto se recauda, tanto porcentaje se distribuye entre las 24 provincias. Chaco, tenemos la suerte desde hace bastantes años, desde los 80 y pico años, en cuarto lugar por encima de provincias con mucho más habitantes que nosotros. Así que en ese sentido, es decir, nosotros no dependemos directamente del gobierno nacional, sino de la recaudación. Y nosotros, a ver, cuando uno se está discutiendo de que la carga tributaria es muy alta y eso impide que las empresas puedan, digamos, invertir más, generar más trabajo, es como un círculo negativo. Entonces, si tenemos que achicar los impuestos para las empresas PYME o ingresos brutos acá en la provincia, tenemos que saber que va a haber menos recursos para la caja de la provincia. Entonces, hoy la recaudación de la FIP, digamos, la recaudación de la FIP es en realidad lo que nosotros tenemos que mirar. Y entonces la caja... Porque ahí está la sustentabilidad de la provincia. De la provincia. Entonces, ahí uno claramente sabe cuánto nos toca, cuánto viene. Usted sabe, diputado, que hablando con los dirigentes radicales, coinciden en algunos aspectos de cuáles son los andariveles por los que habría que transitar, que son casi los mismos de los que dicen que hay que transitar los peronistas. Exacto. ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay coincidencia? ¿Por qué no hay una mínima denominador común? Es que... A ver, si nosotros, digamos, ponemos a 10 partidos, digamos, personas de partidos distintos, un 80 o 90% nos vamos a poner de acuerdo en qué es lo que hay que hacer, qué es lo que pretendemos para el ciudadano. El tema es quién lo ejecuta y cómo lo ejecuta. Y en la ejecución está el problema. No está la discusión de los partidos políticos. O sea, las grandes diferencias están en la forma de... Exactamente, en cómo vos ejecutás, es decir, a ver, si vos priorizás el dinero para un lado o para el otro, de arranque, está diciendo, nosotros queremos una mejor salud. ¿Está? Perfecto. Entonces vos no podés tener médicos o todos los profesionales precarizados en su sueldo hoy. Nosotros éramos... La provincia de Chaco era formadora de profesionales que eran requeridos por gran parte de las provincias del sur argentino, porque tenían no solamente el título, sino que tenían la experiencia y la capacitación que se daba acá. Hoy tenemos un plantel de profesionales para atender mucho menor que el que teníamos antes. Entonces, si nosotros decimos que la salud va a ser prioridad, obviamente que el tema salarial pasa a ser central y nosotros tenemos que jerarquizar al sector profesional de arranque. Otro aspecto también, otro sector, mejor dicho, el de la educación, ¿no? Es la educación, es decir, entonces, a ver, si nosotros tenemos... Si no hubiese plata, ahí la cuestión cambia. Cuando la plata no alcanza, entonces uno tiene que ver, más allá que haya un derecho, una necesidad o todo lo que uno tenga que dar respuestas, se tiene que manejar con lo que hay. Y ahí sí que la priorización y el manejo austero de los recursos cobra trascendencia. Usted fue gobernador cuatro años, Ziniquich, desde ese lugar y con el día a día, ¿no?, que muchas veces debe ser apabullante, ¿queda tiempo como para pensar en gastos superfluos si es que lo hay en el gasto de la administración? Es que, a ver, la otra vez yo leía decir, vamos a ser austero desde el gobierno. ¿Desde este gobierno? Este, bueno, sí, digamos, porque la crisis, los pesos, qué sé yo, que faltan, todo. Pero eso, no hay necesidad de decir vamos a ser austero, hay que ser austero. Es decir, no hay lugar a lo superfluo, como vos decís, no hay lugar. ¿Por qué si es la plata de todos? ¿Por qué le vamos a gastar en cosas que no son necesarias cuando hay otras prioridades? Entonces, es decir, vamos a ser austero. No, eso no se dice, eso tiene que ser así, eso tiene que ser una regla. Y muchas veces también se sostiene como superfluo aquello que para otro sector no lo es. Desde la opinión que siempre tuvimos desde este lugar dijimos que poner el gasto de las PASO como un gasto superfluo nos parecía un tanto exagerado. A ver, yo hubiese preferido que digan que es una decisión política. Tenían que haber dicho que era una decisión política, no era para economizar. Porque si es para economizar, no hubiésemos puesto, como decía el Ministro de la Producción el otro día, para fin de junio, los primeros días de julio, 181 millones de pesos para la emergencia hídrica para los productores del sudoeste, y en los mismos 6 meses, 207 millones de pesos en el fondo publicitario de la fiduciaria de pauta publicitaria. O sea, ponemos más en publicidad que en la emergencia hídrica. Que es un tema que ojalá alguna vez se pueda tratar, que necesitaríamos 3 horas de desarrollo. Exactamente, no, el de la publicidad. El de la publicidad, digamos, que son las cuestiones, entonces, por eso digo la prioridad. Entonces, ¿qué van a decir todos los, o vamos a decir todos los candidatos? La salud, la educación, la seguridad. Entonces, en eso vamos a compartir todo, inclusive, no solamente en el tema, sino en cómo tendría que ser. Ahora, vos me preguntaste cuál es la diferencia. No es que no nos pongamos de acuerdo. Es decir, nosotros vamos a estar en desacuerdo si como se, digamos, se ha desordenado el sistema de salud pública, que dejó de ser un sistema que trabaja bastante anarquizado, entonces, en eso sí no estamos de acuerdo. En eso no nos vamos a poner de acuerdo, pero sí que la salud es prioritaria y que hay que poner los recursos. Esta es la cuestión. Entonces, es la prioridad y después quién va a ejecutar. Entonces, nosotros tenemos 12 años de gestión nuestra, digamos, a la Unión Cívica Radical como eje de una alianza y 12 años del Partido Justicialista con, digamos, de un frente también, Chaco Merece Más. Sí, pero fue UCR el peronismo. Exactamente, o sea, como ejes de la alianza o de los frentes, digamos. Entonces, hay un artículo que estaba leyendo, hoy no lo terminé, se lee de la banalización de la política, que todos hablamos lindo, todos decimos que vamos a hacer las cosas y por qué no las hicimos, digamos. Entonces, la pérdida de objetividades, la pérdida del respeto a los partidos políticos, la atomización y todas esas cuestiones. Entonces, hoy el vecino va a recibir una catarata de información, de lindos eslogan y todas esas cuestiones. Entonces, no es un tema menor una elección como la que vamos a llevar adelante, porque en definitiva, habiendo recursos, habiendo recursos como hoy en la caja de la provincia, nosotros no podemos estar tan mal como estamos. En lo macro uno podría, como está diciendo usted, ¿no? Educación, seguridad, tomarlos como ejes, pero en el día a día, en lo micro, digamos, ¿cómo va a conquistar o cómo pretenden ustedes conquistar el voto que ya no lo tienen asegurado y que es aquel que decide toda elección de aquí hasta las generales? Bueno, nosotros vamos a poner, digamos, a consideración la experiencia de gestión y qué vamos a hacer con los dineros. Primero, es decir, que la gente entienda que si hay dinero en la caja de la provincia, hay dinero suficiente como para poder atender correctamente para la dignificación del empleado público, que yo te decía hoy que para mí es esencial como prestador de servicios. Y por otro lado, que la gente entienda que hemos vuelto, por ejemplo, en casos de salud, en que te vuelven a buscar el contacto de amistad o político o de algún funcionario a los efectos de poder encontrar o un turno o una respuesta a alguna cuestión. ¿Tan debilitado está el sistema de salud hoy? Lo he dicho yo en algunas sesiones de la Cámara de Diputados hace los dos o tres años últimos, de los casos patentes, digamos, patéticos de tres hiletas, digamos, de gente que está esperando o un clavo o alguna prótesis, digamos, porque generalmente son accidentes de moto, que una mujer... O sea, ahí hay una necesidad concreta, no satisfecha. A ver, que todo lo que sean, digamos, prótesis, nosotros tenemos un... Digamos, hay prótesis que son las más, como te diría, las más habituales. Entonces, de eso, en la época nuestra ya había un banco y las que no había, por alguna cuestión específica, se la pedía por teléfono y en 48 horas estaba en la provincia. Hoy no sucede eso. Aún sin orden de compra. ¿Por qué? Porque los proveedores sabían que la orden de compra se hacía y se pagaba en términos. Entonces, este tema, que una vez que a la familia lo resolvió, un mes, dos meses, tres meses o cuatro meses, o después haciendo kinesiología porque se le soldó mal porque no llegó la prótesis en término. Es decir, esa gente ya no ve eso como una cuestión de debate político. Es un tema superado, prefiere no hablarlo. No sé si me explico. Entonces, ¿cómo vamos a conquistar al resto de la gente? Es decir, nosotros vamos a trabajar con honestidad. Vamos a cuidar los dineros públicos, vamos a darle prioridad y que nos den la oportunidad nuevamente de poder retomar al gobierno para lograr, digamos, reencauzar lo que es una atención pública de calidad. Nosotros teníamos, yo te digo una cosa, es decir, Sechev era una empresa que era un faro que iluminaba la manera de gestión eficaz en la Argentina. Es decir, Sechev estaba entre las mejores, entre las dos o tres mejores del país en cuanto a empresas proveedoras de energía. ¿Y a dónde hemos caído? O sea, no se puede retroceder. Ese tema, el de Sechev, inclusive, lo toma Jorge Capitanich en esta campaña que está haciendo hoy como para distinguirla como algo que no debería ser. El tema Sechev, ¿no? Perfecto. El gerenciamiento. Exactamente, es decir, a ver, nosotros hemos analizado con la poca información y lo que cuesta conseguir información del gobierno, hemos analizado en esto, mucho antes, digamos, que yo haya aceptado acompañarlo a Karim como vicegobernador, analizado los números, las consecuencias, los costos que tiene que tiene la empresa proveedora de energía, que es Camesa, los impuestos que se están cobrando, todo eso. Entonces, si nosotros dejamos una empresa en donde el 9 de diciembre del 2007, o sea, un día antes que nosotros entreguemos el gobierno, se pagó la factura Camesa del 30 de noviembre. O sea, todo lo que habíamos consumido en noviembre, el 9 de diciembre se pagó. O sea, no había deudas, había mucho dinero en caja, y había 5, 6 o 7 depósitos, algunos propios y otros alquilados, llenos de elementos de reposición, más lo que es de utilización más diaria en cada una de las dependencias en la provincia. ¿Qué piensan hacer con CETCHEP, su gerenciamiento, cuando ustedes lleguen al gobierno, si es que ganan las próximas generales? Muy simple, muy simple. Nosotros vamos a intervenir todas las dependencias del Estado, nos vamos a meter en todas, una por una. La ventaja que vamos a tener es que Karim va a ser gobernador y yo voy a tener tiempo para poder meterme a analizar junto con los funcionarios y con los empleados y los gremios, todo, a ver, área por área, a los efectos de ver dónde están los problemas y de qué manera nosotros los corregimos. Se dice, el diputado va a integrar a gremios, va a integrar a empleados, el problema es de cabeza de gestión. ¿Ves que cabeza de gestión? O sea, a ver, yo fui gobernador y yo siempre dije que lo hice público cuando era gobernador y sobre todo después que fuimos. El responsable político es el gobernador, porque a nosotros nos vota la gente, nosotros ponemos los ministros, nosotros ponemos los funcionarios de las empresas, entonces la responsabilidad política de la gestión es del gobernador, ¿se entiende? Ahora, si algún funcionario cometió algún ilícito o alguna cuestión, eso sí ya es responsabilidad de la persona que lo comete. Pero, es decir, nosotros vamos a tener una injerencia directa y en esto lo personal, yo, digamos, acompañando, es decir, como en el esquema político el vicegobernador es más bien alguien que está a la espera o acompañando en actos protocolares. Más decorativo, digamos. Más decorativo. Entonces, lo que he hablado con Karim, digamos, después de esto, decir, bueno, pero yo no quiero estar de adorno. Entonces, la experiencia que uno tiene en gestión la vamos a volcar y vamos a intervenir en todas, área por área. El gobierno de hoy, por ejemplo, cuando sale el tema CETCHEP, indica, bueno, sí, pero con las condiciones que tenemos desde la Nación, nos es imposible hacer otro manejo que no sea ahí. No, no, no. A ver, cuando uno es candidato a intendente o candidato a gobernador o candidato a presidente, no es para andar diciendo la culpa es de otro. A uno la gente lo elige para resolver los problemas. Es decir, la culpa no la tiene el gobierno nacional, la culpa la tiene la gestión. Entonces, en eso nosotros, por eso digo, nunca le hemos echado la culpa absolutamente a nadie. Sí, yo siendo intendente y siendo gobernador reclamábamos el famoso 15% de coparticipación que a partir del 2016 lo están recibiendo las provincias. Eso sí. Pero la provincia no porque no hizo reclamo en su momento, ¿no? A ver, si nos hubiésemos sumado al juicio que inició Córdoba, a Santa Fe, todo eso, exactamente, obviamente, podríamos haberlo hecho. Es decir, inclusive, digamos, una cuestión que varias veces la analicé por qué no le iniciamos. Se sostiene porque Capitanich era gobernador y no quería iniciar un conflicto con la nación. Claro, pero en el caso personal que siempre fui contrario a eso, inclusive, digamos, yo mandé, yo hice una folletería, digamos, en donde ponía cuánto había perdido la provincia del Chaco y las municipalidades del 92 al 2006. Hicimos un folleto en donde estaban todos los fondos de coparticipación y cuánto nos habían detraído. Todo lo que nosotros habíamos aportado en términos nominales, no, digamos, si uno lo transforma en dólares y todo, sería mucho más. En términos nominales era muy superior a casi el doble, creo que era casi el doble de la deuda que tenía la provincia, de toda la deuda de la provincia. Entonces, en el 2006, yo se lo mandé a las 24 jurisdicciones provinciales, a las 24 cámaras de diputados y donde había de senadores provinciales a los efectos de banco. Y le mandé a los 60 y pico intendentes acá del Chaco. Hubo algunos diputados mendocinos, algunos sanjuaninos, algunos que por ahí dijo, sí, la verdad que sí, tendríamos que hacer algo, toda esa cuestión, pero no pasó. Fue enero que salía de la provincia, digamos. Era el 15% que ahora lo recibimos, por eso nosotros decimos que ahora hay plata, porque en términos nominales, por la inflación, obviamente, la comparación es mucho más plata. Lo importante es el porcentaje. Entonces, nosotros recibíamos el 25% de cada 100 pesos que ha recaudado la Nación, 25. Hoy está casi en 35, 36, creo, sino más. Volviendo al ajetreo que le espera de aquí a las generales, va a tener que estar en toda la provincia, recorrer toda la provincia. O sea, los objetivos centrales son resistencia, obviamente, mantener barranqueras, Sáez Peña está casi como el bastión inexpugnable de la UCR, pero retomar, rescatar el gobierno en municipalidades importantes que las perdieron. A ver, yo tengo una concepción, digamos, distinta a la de muchos de mis correligionarios. ¿Cuál es? Yo doy pelea hasta el lugar más chico, hasta el lugar más chico tenemos que dar pelea. Y nosotros, hay una localidad donde en las dos últimas elecciones a intendente no presentamos candidatos. No presentaron. No presentaron. Que votan 300 personas, 400 personas, 700 vamos a suponer. Entonces nadie le da bolilla a eso. Yo digo, las señales, ahí también tenemos que pelear el voto a voto. Por aquello que hasta el pelo más delgado hace sombra. Entonces, yo no comparto eso de si ganamos resistencia, ganamos Sáenz Peña. No, no, no. Las peleas se tienen que dar en todas las canchas y tenemos que darle la alternativa y la posibilidad a nuestros candidatos y sobre todo a la gente a que tenga alternativas. Porque si no tiene alternativas la gente, vota lo mismo, lo que viene, lo que ya está. Vota igual. Vota igual. Entonces, siempre tiene que haber un círculo virtuoso, digo yo. Es decir, si hace una buena gestión, nosotros compitamos y hagamos una propuesta que sea superadora la de él, que obliga al que está gobernando a mejorar. Después del 11 de agosto que se dan estos pasos, que servirán testimonialmente como para definir liderazgos dentro del peronismo. Y acá en el Chaco sí, encima. Claro, acá en la provincia. ¿Para qué sirven esos pasos para la UCR? ¿Y cómo quedará después la relación interna? ¿Acá en el Chaco? En el Chaco. No, acá está todo bien. Está todo bien. Bueno, así decían también, pero a Alicia le renunció a la rodilla. No, no, bueno, pero a ver, viene de este sentido, con respeto. Es decir, a ver, hay diferencias. Gracias, sí, yo debo decir con mucha satisfacción que había mucha dirigencia desactivada en toda la provincia y que el armado de la fórmula rescató, digamos, fue como una nueva oportunidad, una esperanza. Atrajo a quienes estaban alejados. Exactamente. Sí, por eso yo hablo justo de la palabra desactivado, no es que estaban alejados, ni muchas veces. Estaban desactivados. Sí. Y se activaron, más de lo que uno se imagina. Estoy hablando hasta inclusive de ex intendentes todavía jóvenes que estaban desactivados. Entonces, esta es la tarea rápida que estamos haciendo con toda la provincia. Este sábado vamos a estar en Villa Río Armejito y Espinillo. El domingo a la mañana vamos a hacer una reunión con socios productivos rurales en Castelli. Y de ahí salimos para estar a la tarde en Fuerte Esperanza. ¿Cómo van a trabajar con el doctor Peche en cuanto a la campaña? A la campaña, bueno. ¿Van a ir juntos? ¿Van a irse en forma separada? Bueno, va a haber, digamos, lo que yo he planteado es que, digamos, andar juntos sería lo ideal para muchos quizás, pero no es lo práctico. Entonces, él va a una zona, yo voy a otra, en algunos lugares nos va a tocar estar juntos, pero, digamos, claramente creo que hay que recorrer la provincia de punta a punta y si yo digo hay que estar en todas las localidades, hay que dar pelea en todas las localidades, hay muy poco tiempo para hacerlo. Así que en ese sentido vamos a estar en, digamos, él, por ejemplo, hoy me mandó un mensaje como le fue en la isla de Cerrito, Antequera, ayer me mandó, digamos, algunas cuestiones de plaza donde él estuvo, a la tarde estuvimos en la legislatura. Es decir, el contacto es permanente, gracias a, bueno, ahora a la tecnología. Lo permite, ¿no? Eso lo permite, digamos. Así que en ese sentido... ¿Cómo está la relación de la UCR en general en el Chaco con los medios de comunicación? Porque ese es un tema también, ¿no? Tienen acceso, ven que por ahí medio que le dan algunos amagues, ¿cómo está? Y depende. Por suerte hay gente amiga todavía que, digamos, nos da una mano y nos permite, nos llama por teléfono, nos permite salir, cables, locales. Entonces, así que en ese sentido, yo en lo personal no me puedo quejar. Es decir, obviamente hay medios que no nos niegan, pero tampoco nos convocan, digamos. Así que en ese sentido, el caso de Roque Vaz, que me acompaña en todo esto, tiene una relación de años con todos y, bueno, tratamos de distribuir toda la información que tenemos. Porque es un tema, ¿no? Y hay que destacarlo, y esto, si puedo, ahí está un primer plano. Quiero decirle, la actividad, y perdónenme la primera persona de estar en este trabajo desde hace muchos años, y en la gestión que menos incumbencia directa tuvo en cuanto a presión hacia quien les habla, fue en la gestión del gobernador Roy Abelardo Nikich. Hay que decirlo, que no fue lo mismo en las dos gestiones del doctor Ángel Rosas, y posteriormente, si bien con un tono menor, también se sintió y bastante con Jorge Milton Capitanich. Y el gobernador Domingo Pepo seguramente tendrá que tener algún pensamiento al respecto de la forma de manejo con los medios, ¿no? Pero acá con Roy Nikich, hay que decirlo, se trabajó desde lo personal y en opinión exclusivamente subjetiva, de la mejor manera en todas las gestiones que hubo de gobierno. Nosotros, a ver, yo respeté, respeté porque corresponde, como si fuese algo sobrenatural. El tema, sí, es cierto, pero, a ver, el Poder Legislativo funcionó sin, digamos, de vez en cuando, algunos de mis funcionarios tenían alguna relación, que la habíamos establecido a través del doctor Eduardo Moro, que era el vicegobernador. Y en la justicia, cero, yo, digamos, salvo un voto en el Consejo de la Magistratura. Pero muchas esas fortalezas las toman como debilidades, Nikich. Pero no, bueno, sí, obviamente, yo tengo un concepto republicano, es decir, lo que pasa es que yo tengo la formación también, por la edad, de que yo me inicié en la política en plena etapa de la dictadura militar. Entonces, la pelea nuestra en aquella época, hoy totalmente, digamos, anquilosada, era poder votar. O sea, digamos, la pelea era que se reabran las urnas y que podamos votar y definir. Es tal vez por eso que cuando se dice la suspensión o postergación de las PASO, cuando no se vote, a uno le hace bastante ruido. Exactamente. Y entonces, a ver, si uno quiere eso, o peleó y se formó de esa manera, aparte, digamos, no solamente por el inicio de la actividad política de uno, sino porque también debe ser así. Entonces, y el poder legislativo que funcione. Obviamente que uno tiene relación política porque hay gente de su partido que tiene que hablar con los partidos de la oposición para obtener la aprobación de una ley o tratar de cambiar algunas cosas. Eso es real, digamos, pero de ahí a una intromisión directa. Yo me acuerdo bien con el Superior Tribunal de Justicia, nos juntábamos allá por marzo. Entonces, ellos iban a la oficina, digamos, cuál era el presupuesto que ellos querían en tema de materia salarial, porque en el presupuesto no estaba. Lo único que yo les pedí a ellos es que esperen que ellos cierren todos los otros sectores y que ellos sean los últimos. Entonces, como éramos muy puntillosos en los números y, digamos, tener la garantía que a diciembre íbamos a pagar el aguinaldo en término, entonces, digamos, se le daba la respuesta. O sea, había un respeto por parte del Superior con nosotros y de nosotros con el Superior en ese sentido. Como en teoría debía ser, ¿no? Exacto. Y era mi única relación con el Superior. Una vez al año. Claro. Dos, por ahí, en alguna actividad, digamos. Pero, es decir, y el Poder Judicial que haga lo que tenga que hacer, que tenga que darle los recursos que haya que darles al Poder Legislativo. Y sí tener una fuerte injerencia en las áreas del Estado que competen al Gobernador. Nikich, le agradecemos muchísimo este tiempo que dedicó hoy para estar con nosotros aquí. Seguramente en una maratón de entrevistas y ojalá puedan ser recibidos y lo sean en toda la provincia para divulgar, para comentar y para llegar no solamente al radical o al que está en un partido afino de ustedes, sino a toda la ciudadanía. Y que les convenzan de la mejor manera, ¿no? Bueno, lo agradecido soy yo y, mirá, yo te reitero, es decir, en lo personal yo no digo el 100%, pero la mayoría de los periodistas y de los medios y de los propietarios yo no he tenido problema y tengo acceso, o sea, llegando a las localidades, así que en ese sentido. Y esto es más cuestión, digamos, es lo que se discute acá, va mucho más allá de la Unión Civil Carraicada y del Partido Justicialista. Sí, sí, obviamente. Vamos a decir, está bien, cada uno defiende su camiseta, queremos ganar, todos queremos ganar, todo bien, digamos. Pero, en definitiva, muchachos, a ver, si este gobierno hace una buena gestión, nos obliga a nosotros a hacer una propuesta superadora. Y si nuestra propuesta para el electorado es superadora, obliga a la gestión que está haciendo el actual gobernador o los anteriores a una mejorar. Es decir, y doy el ejemplo de que con el tema de la salud. Entonces, todo el equipo le dice, yo quiero una salud pública que tenga el mismo nivel que la salud privada. Y alguien me dice, ¿para competir? No, no, no. Para obligar a la salud privada que mejore los servicios que prestan. Y cuando ellos se van obligados a mejorar el servicio que prestan, ustedes se van a ver obligados a mejorar el servicio que nosotros prestamos en salud pública. O sea, una competencia para mejorar, digamos. Y ese fue el concepto con el que el doctor Ricardo Mayor y su equipo llevaba adelante la política sanitaria en la provincia. Y sobre todo cuando en los últimos años, ¿no? El tema del Estado, la función que debe cumplir, está tan vilipendiada y hoy hasta casi es una mala palabra y un mal ejemplo. No por lo que pueda dar, sino por la forma de gestión que tiene el Estado en muchos casos, ya sea municipal, provincial o nacional, ¿no? Así es. Lamentablemente, digamos, para mí, que tengo bastantes años y que he abrazado, como te decía hoy, la política, que seamos responsables los políticos de semejante bronca que tenga la gente contra nosotros, es una carga. Y hay que levantar en el concepto porque es la única manera, creemos, y siempre lo decimos, desde el fortalecimiento de los partidos políticos que la democracia se vaya realimentando. Muchísimas gracias, diputado. Mucha suerte en la carrera y ojalá que dentro de un tiempo podamos tenerlo nuevamente aquí. Gracias. Muchas gracias. Muy amable. Roy Averardo Nikich con nosotros aquí en Sin Retórica. ¡Gracias!